Dios les bendiga, les habla su siervo Luis Carlos Reyes Este día voy a presentar un estudio titulado Prueba Hechos 2.38 Que uno tiene que ser bautizado para ser salvo Uno de los versos más favoritos que citan los unicitarios Cuando hablamos del tema del bautismo y la salvación Indudablemente es Hechos 2.38 Pero deberíamos notar que no solo los unicitarios interpretan este verso Para intentar ganar apoyo para la doctrina De que uno tiene que ser bautizado en agua para tener los pecados perdonados Y así para ser salvo Sino que también hay otros y hasta a veces trinitarios Que creen que el bautismo es necesario para el perdón de los pecados Y para obtener la salvación Bueno, no voy a hablar de todas las cosas que tienen que ver con Hechos 2.38 Y hay muchas, sino solo con aquellos aspectos que tratan con la interpretación de este texto Que según los unicitarios demanda que uno tiene que ser bautizado En agua para que obtengan el perdón de los pecados Es importante notar que si una persona declara que el texto de Hechos 2.38 Demanda o absolutamente prueba Que uno tiene que ser bautizado en agua para obtener el perdón de los pecados Y así para ser salvo Entonces esto indicaría que este texto no se puede interpretar o entender de otra manera O sea, si realmente así fuera el caso Esperaríamos que no existiera o que no existe Ninguna otra interpretación alternativa legítima del texto de Hechos 2.38 Pero es esto realmente el caso Amigos, yo argumento que no Y de hecho que si existen varias otras interpretaciones legítimas De este mismo texto que también son posibles Y así por lo tanto demostrando que no es correcto deducir Que el texto de Hechos 2.38 solo se puede interpretar de una manera Y así forzándonos a una sola interpretación Que uno tiene que ser bautizado en agua para obtener el perdón de pecados y la salvación También es sumamente importante tener en mente que cualquier interpretación Que uno lee de Hechos 2.38 Tiene que estar de acuerdo con todo el resto de la Biblia en su totalidad Bueno, entremos directamente al texto Hechos 2.38 lee así Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Reina Valera 1960 Bueno, primero, los solicitarios realmente están errados Si piensan que este texto solo se puede interpretar de una manera Y que eso demanda o prueba que la interpretación de ellos Es la única que se puede deducir de este texto Digo esto porque según mi conocimiento Existen varias interpretaciones que se pueden interpretar de texto de Hechos 2.38 Una es la interpretación que los solicitarios le dan a este texto Pero existen otras interpretaciones alternativas Aparte de la interpretación unicitaria Observe que si demuestro esto Ya con esto se derrumba la noción unicitaria Que Hechos 2.38 demanda o prueba Que uno se tiene que bautizar en el nombre de Jesús Para obtener perdón de los pecados Y así para ser salvo Ya que el caso realmente sería uno Donde la interpretación unicitaria Ya no existiría sin interpretación rival del mismo texto De hecho, en este estudio Vamos a ver que la interpretación unicitaria Realmente es la que tiene menos posibilidad de ser la correcta Pero esto lo demuestro más adelante Veamos algunas interpretaciones posibles de Hechos 2.38 El texto griego dice así Lo que declaró Pedro se hace más claro Cuando uno considera las siguientes cosas El verbo metanéisate, arrepiéntense Está presentado en la segunda persona plural Y es activo imperativo Para comunicar algo como Todos ustedes arrepiéntense El verbo baptisteisto Que él se ha bautizado Está presentado en la tercera persona singular Pasivo imperativo Literalmente Que él se ha bautizado La frase que sigue es Comunica cada uno de ustedes La frase Comunica en el nombre de Jesucristo La frase Se presenta en la segunda persona plural Y comunica por el perdón de los pecados Observe que aquí el término Es el pronombre en la segunda persona plural Gramaticalmente En el griego koine los pronombres Tienen que estar de acuerdo En número y persona Con los antecedentes que ellos modifican Existe otro pronombre En la segunda persona plural En la frase Hekastasumon Cada uno de ustedes Pero el último antecedente Gramaticalmente de estos dos pronombres Que están de acuerdo con ellos Es metanéisate Arrepiéntanse Está presentado en la segunda persona plural Que él se ha bautizado La cual se presenta en la tercera persona singular La frase final del texto De hecho el 238 es Comunica y ustedes recibirán el don del Espíritu Santo Ahora La primera cosa que se debe notar Es que el verbo Metanéisate Arrepiéntanse Está presentado en la segunda persona plural Y es activo imperativo Para comunicar algo como Todos ustedes arrepiéntanse La frase Es afeicenton Hamartion Humon También se presenta en la segunda persona plural Y comunica por el perdón de los pecados Entonces esta frase Al igual que la frase Hekastasumon Cada uno de ustedes Concuerda con la primera frase Es decir La idea de Por el perdón de los pecados Segunda persona plural Va Y se conecta gramaticalmente Con Arrepiéntanse Segunda persona plural Y no con Baptisteisto Que él se ha bautizado La cual está En la tercera persona singular En otras palabras Amigos El perdón de los pecados No es por el bautismo Sino por el arrepentir Y esto concuerda Con otros lugares Donde se observa Que el perdón de los pecados Y la salvación de uno Se relaciona Con el arrepentimiento Y no con la obra física Del bautismo Observe Vea Lucas capítulo 24 Verso 27 Segunda de Corintios Capítulo 7 Verso 10 Hechos capítulo 5 Versos 31 Hechos capítulo 11 Verso 18 Y vea también textos Como Lucas 13 Verso 3 Hechos capítulo 17 Del verso 30 Hechos capítulo 20 Verso 21 Hechos capítulo 26 Verso 20 También observe Que en el libro De los hechos Capítulo 3 Del verso 19 En adelante Y capítulo 5 Del verso 29 Al 32 Pedro está predicando A los no creyentes Y nuevamente Enfoca su atención En el arrepentimiento No en el bautismo Como medio para quitar El perdón de pecado Entonces lo que el texto Dice es algo así Todos ustedes Plural Arrepiéntanse Para el perdón De sus pecados De todos ustedes Plural Y cada uno de ustedes Que se ha bautizado En el nombre de Jesús Eso se presenta En el singular Por lo tanto Es el arrepentimiento Que trae el perdón De pecados Amigos No la obra De bautizarse Y este pasaje De Hechos 2.38 No demanda Ni prueba Lo que los unicitarios Interpretan De este texto Y esto Lo estoy basando En la gramática Del griego Amigos Ahora Si tomaran La gramática Así como lo interpretan Los unicitarios Entonces harían Que la primera persona Singular de Baptiste Que él se ha bautizado Se una y conecte Con la segunda persona Plural De Para el perdón De sus pecados Esto Según la gramática Griega Nos traería Una interpretación Extraña Amigos Es decir Si tomaríamos La frase El perdón De sus pecados La cual está En la segunda persona Plural Con la frase Que él se ha bautizado Tercer persona Singular La conclusión Otro Sigue lo mismo Y así con cada persona La interpretación Unicitaria Completamente Ignora Lo que la interpretación De ellos Hace Con la gramática Griega De lo que Acabo De mencionar Entonces Esto es Esto es más Evidencia Que el perdón De sus pecados Plural Va con Arrepiéntanse Plural Y esto concuerda Con la teología Que nuestros pecados Son perdonados Por fe Amigos Y no por las obras Como es la obra Del bautismo Ahora Y esto es muy importante Lo que acabé De mencionar Y presentar En cuanto a la interpretación Que une Y conecta La frase Esa feis Centro Amar Tio Hermón El perdón De sus pecados La cual está En la segunda persona Plural Con la frase Métrana Esa te arrepiéntanse La cual también está En la segunda persona Plural Y no con Baptisteito Que él se ha bautizado La cual está En la tercera persona Singular Ciertamente Tiene respaldo De la lingüística Del texto griego Esta fue una Interpretación legítima Que contradice La interpretación Unicitaria Y ya con Presentar esto Amigos Demostramos Que no solo La interpretación Unicitaria Se puede entender De Hechos 2.38 Muchos Unicitarios Insisten Que Hechos 2.38 Prueba Y demanda Que uno Se tiene que bautizar En el nombre De Jesús Para que sus pecados Sean perdonados Es decir Ellos muchas veces Dicen Y están bajo La impresión Errónea Que solo Se puede entender Hechos 2.38 De una manera Y eso es la manera Que ellos lo interpretan Aquí con esta Interpretación Que acabamos de presentar De la gramática Vemos que no Es así El caso Porque aquí Está al menos Otra interpretación Rival Y que está Completamente Justificada Si tomamos en cuenta La gramática Del griego Pero aparte De la interpretación Gramatical Que acabamos de presentar Arriba Todavía hay otra Interpretación Diferente Que también Contradice La interpretación Unicitaria Y que también Es igualmente Posible Cuando tomamos Consideración A la semántica Léxica Esta otra Interpretación De Hechos 2.38 Tiene que ver Con la preposición Es El texto De Hechos 2.38 Dice así Arrepentíos Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Ahí donde dice Para perdón De los pecados La palabra Para Es la preposición Griega Es Es Y se puede entender Como para O por Y puede denotar Algún sentido Semántico Como en orden Para obtener Así es como Lo interpretan Los unitarios En Hechos 2.38 Pero también Se puede usar Para denotar Algún significado Semántico Como Porque ya Lo tiene Porque ya Lo tiene O porque ya Está obtenido Creo que La manera Más simple Para explicar Esta diferencia Es por presentar Algunos ejemplos En español Así para que Se vea claro Cuál es la diferencia Si yo dijera Te doy este dinero Para que compres Una mesa Para que compres Una mesa Aquí se observa Con el uso De la palabra Para La idea De comunicar Algún sentido Semántico Como En orden Para obtener Es decir Que se da Este dinero Para obtener Una mesa Una mesa Bien Ahora Considera Así es Así es Porque ya Tenía la mesa Entonces Aquí vemos Dos usos De la preposición Para En español Y esto Es exactamente Lo que también Permite el griego Con la preposición Ace En Hechos 238 Amigos En inglés La preposición Para También se puede Traducir Como For La cual También se puede Traducir Así Como Por O como Para Y esto es Correcto Ya que Para También se puede Entender Como Por En algunos Contextos Igual que La preposición Griega Ace La preposición Por También se puede Entender Para comunicar La idea De Porque ya Lo tiene Y también La idea De Para Obtener Por ejemplo Consideré La siguiente frase Con la palabra Por O en inglés For Vea la tienda Por el jabón Go to the store For soap Aquí se observa La idea De por Para comunicar La idea De En orden Para obtener Es decir Para obtener El jabón Bien Ahora considera El segundo ejemplo Supongamos Que un general Le pone Una medalla A un soldado Y le dice Te pongo Esta medalla Por valiente I pin this medal On you For bravery Aquí El por Que se comunica Es la idea De porque Ya lo tiene Es decir Ya tenía La cualidad De ser valiente No es que El soldado Obtuvo la cualidad De ser valiente Cuando le puso De general La medalla Sino que Se la puso Porque el soldado Ya tenía Esa cualidad De ser valiente Y solamente Lo está identificando Con esa cualidad Públicamente El hecho De la obra De ponerle la medalla No trajo El resultado De ser valiente Si no es al revés Amigos La obra Y el hecho Y el hecho De ponerle esa medalla Fue solo Porque ya Tenía esa cualidad De ser valiente Antes de ponerle Esa medalla En el griego Existe exactamente Lo mismo Con el uso De esta preposición Eis En Hechos 2.38 Veamos ahora El griego Para probar esto Voltea En sus biblias Para Mateo Capítulo 3 Verso 11 Amigos Mateo Capítulo 3 Verso 11 Y dice así En el griego Dice Yo a la verdad Los bautizo En agua Para arrepentimiento Ahí se usa La misma preposición Para Es la preposición griega Eis Para Donde dice Para arrepentimiento Es decir ¿Por qué El arrepentimiento? O porque Ya tiene El arrepentimiento Observe Que la obra Física De bautizar No fue lo que Les trajo El arrepentimiento Sino que solo Fue como seña Externa Porque ya Tenían el arrepentimiento De hecho En la Biblia Vemos que El arrepentimiento Siempre precede La obra Del bautismo Vea por ejemplo Hechos capítulo 3 Verso 19 Hechos capítulo 26 Verso 20 Ni los solicitarios Creen que los discípulos De Juan Se bautizaron Para que obtengan El arrepentimiento Sino que es al revés Se bautizaron Porque ya tenían Ese arrepentimiento El punto es Que la preposición Eis Se usó Para comunicar No para que Obtengan algo Amigos Sino porque Ya lo tenían Pero si los Unicitarios No están convencidos Con ese ejemplo Les presento Otro todavía La misma idea La misma idea se ve En Mateo capítulo 12 Verso 41 Donde dice Los hombres De Níneve Se levantarán En el juicio Con esta generación Y la condenarán Porque ellos Se arrepintieron A la predicación De Juan Ahí donde se dice La predicación De Juan De Juan De Juan Primero Vea también Lucas capítulo 11 Verso 32 Si interpretamos La preposición Eis Aquí en Mateo 12 41 En la manera Que la interpretan Los unicitarios En Hechos 238 Entonces este texto Diría Que los hombres De Níneve Se arrepintieron Para que obtengan La predicación De Juan Pero pasó esto No Esto es prueba Lingüística Que la preposición Eis La misma que se localiza En Hechos 238 También se puede usar Para comunicar La idea De porque ya Lo tienen Esto completamente Destruye El argumento Unicitario El cual Insiste Que Hechos 238 Demanda O prueba Que uno Se tiene que Bautizar Para obtener El perdón De pecados Si uno insistiera En interpretar La preposición De esa manera Sería como insistir Que los de Níneve Se arrepintieron Para obtener La predicación De Juan Pero el caso Amigos No fue así Ellos no se arrepintieron Para obtener La predicación De Juan Pero se arrepintieron Porque ya Tenían La predicación De Juan De Juan Primero En la misma manera Se puede también Entender La preposición Es en Hechos 238 Amigos Las personas Se deben Bautizar No para obtener El perdón De pecados Si no Es al revés Se deberían Bautizar Porque ya Tienen El perdón De pecados Estas interpretaciones Que les he presentado No son argumentos vanos Que se basan En presuposiciones Sino que las dos Interpretaciones Que presenté Son legítimamente Argumentos lingüísticos Y gramaticales Que se basan En el idioma Original Y que también Son posibles Lingüísticamente Con esto Se ha demostrado Una cosa segura La interpretación Unicitaria No es la única Posible Del texto De Hechos 238 Y esto Destruye la idea De que la Interpretación Unicitaria De Hechos 238 Es prueba Absoluta Que demanda Que uno Se tiene que Bautizar Para obtener El perdón De los pecados La realidad Es que uno No debería Basar una doctrina Y formalizar Alguna doctrina En un solo texto Cuando uno Considera la Biblia En su totalidad Uno inmediatamente Observa Que la interpretación Unicitaria También contradice La teología De todo el libro De los hechos Ya que vemos Que en el libro De los hechos La salvación Es totalmente Un don de Dios Y no es obtenido Por medio Del bautismo en agua Hechos capítulo 10 Verso 43 Compare con Versos 47 Hechos capítulo 13 Versos 38 Al 39 Hechos capítulo Y el verso 48 Hechos capítulo 15 Verso 11 Hechos capítulo 16 Verso 30 Al 31 Hechos capítulo 20 Verso 21 Hechos capítulo 26 Verso 18 La doctrina De que uno Tiene que ser bautizado Para ser salvo Para tener sus pecados Perdonados Y para ser justificado Realmente contradice Toda la totalidad De las escrituras Hechos capítulo 10 Versos 43 Hechos capítulo 16 Del verso 30 Al 31 Romanos capítulo 4 Del verso 4 Al 8 Romanos capítulo 5 Verso 1 Filipenses capítulo 1 Verso 29 Segunda de Timoteo Capítulo 1 Verso 9 Tito capítulo 3 Del verso 5 A 7 Primera de Pedro Capítulo 1 Verso 1 A 2 Primera de Juan Capítulo 5 Verso 12 Etcétera Pero eso es otro estudio Para otro día En resumen amigos Los unicitarios Seguidamente Y con gran énfasis Han declarado Que el texto De Hechos 2 38 Con la interpretación Que le dan Como si fuera La única interpretación Posible Pero no es así Aquí Lo que he hecho Es presentarles Otras dos interpretaciones Como alternativas Que demuestran Que no solo está La interpretación De los unicitarios De hecho También demostré Que la interpretación Unicitaria Se va En contra Del contexto De toda la Biblia Porque ponen En lugar De la salvación Por fe Las obras Del ser humano Como un medio Para obtener la salvación Y esto está En contra De las santas escrituras Dice Pablo En Efesios Capítulo 2 Versos 8 y 9 Porque por gracia Soy salvo Hoy se serán O pueden ser Dicen Sois Ya son De tiempo pasado Soy salvo Por la fe Y esto No de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie Se glorie No es por las obras Para que digan Nosotros nos bautizamos En este nombre Y ustedes En aquel nombre Nosotros nos bautizamos En este nombre No es para que Nos andemos gloriando Amigos No es para que Andemos haciendo Declaraciones así Efesios capítulo 2 Del verso 8 y 9 Es muy claro Amigos Con esto termino No solamente Existe la interpretación Unicitaria De Hechos 2 38 Y no prueba Que uno tiene que ser Bautizado ¿Por qué? Porque yo les he presentado Al menos Dos otras Interpretaciones Legítimas De ese mismo texto Como hay rivales De interpretaciones Ya no se puede declarar Que solamente La de los solicitarios Es la correcta Yo les bendiga amigos Y hablamos Otro día No se puede declarar 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 Gracias.